Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos volvemos a reencontrar después de un prolongado tiempo, un prolongado espacio de calor que recién hoy nos está dando tregua. Volvemos con Unirío TV Noticias, si se quiere nuestra carta de identidad, nuestra carta de presentación, un segmento informativo que ya data más de 30 años de antigüedad, desde el año 92 a la fecha, con distintos nombres, con distintos conductores, con distintas personas, con distintos formatos, con distintas tecnologías, pero siempre con la misma intención, la de mantener informados a toda la comunidad universitaria en general y, por qué no, también a la ciudad de Río Cuarto y Región. Haciendo una rápida síntesis, podemos retrotraernos aquel lejano 1992 cuando hacíamos línea abierta un microinformativo de 15 minutos que se emitía a los sábados, al mediodía, por la frecuencia de aire de Canal 13 de televisión abierta. Nuestro departamento de producción audiovisual no tenía canal propio en aquel entonces, entonces, bueno, teníamos el vínculo justamente con Canal 13. Luego ya sí, después de 1994, la fecha que empezamos a tener nuestra frecuencia en cablevisión, televisión por cable, otro segmento informativo con la misma intencionalidad, tal es el nombre de Apartado Visual, conducido en su momento por Marcelo Escudero, quien hoy es responsable del área, y nuestro querido y recordado compañero de tareas, el Turquito Ali, Daniel Ali. Después de Apartado Visual pasamos a Enfoco, también con los mismos conductores, después de Enfoco pasamos a Pantalla Universitaria, y de Pantalla Universitaria al nombre que hoy nos representa, que es Unirío TV Noticias. En fin, son 30 años de un segmento noticioso que, si se quiere, es la carta de presentación de lo que ha sido nuestro departamento de producción audiovisual. Pero bueno, les propongo, ya nos dejamos de introducción, adentrarnos en la primera temática de hoy. Lo leo bien, programas de movilidad estudiantil, es el tema, es una actividad competente al área de Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, que tiene por objetivo la experiencia, el intercambio de profesores y estudiantes de grado y postgrado, acerca de distintas disciplinas y actividades académicas y de investigación. En la oportunidad, nuestros compañeros de trabajo, Rosa Arias, Emiliano Yasuk, Emiliano Yasuk, perdón, charlaron con estudiantes de distintos países, en este caso, representantes de la hermana ciudad de Bolivia y de Francia. Vengo desde el programa Criscos, tenía yo la opción para elegir entre cinco países y en mi país conocemos muy bien la educación argentina, o sea, la vemos como las mejores, como una oportunidad, así que dije Argentina sí o sí. Y entonces tenía que elegir entre Salta, Río Cuarto y al comienzo vi Salta, muy cerca a Bolivia, así que más lejos. Y al final terminé eligiendo Córdoba, Río Cuarto. ¿Qué carrera estudias? Vengo desde Comunicación Social, así que estoy en Humanidades. Y lo que has visto hasta ahora, ¿qué diferencias ves o qué similitudes? Bueno, para empezar, la universidad, note que es inmensa. En mi universidad, de hecho, es como un edificio, así que vivir la experiencia acá es otro mundo. Aún no comenzaron mis clases, pero por lo que me dicen los demás, que tienen tres docentes, y ya sé que va a ser otra experiencia. Igual sé que hay más alumnos por aula que a lo que estoy acostumbrado, así que sé que va a ser todo nuevo. Por último, ¿qué pensás que te va a aportar esta experiencia a vos en tu formación en la carrera, pero también a nivel personal? Claro, es cuestión de sacarle el provecho máximo de todo lo que pueda hacer aquí, cursos aparte, por ejemplo. Así que igual llevar diferentes maneras de hablar, porque cuando yo llegué, a pesar de que hablamos español, a veces es complicado entenderse frases, palabras que son diferentes, o que tal vez significan otra cosa en mi país. Así que es interesante ver eso, y va a ser algo que se va a quedar en mí, que voy a saber sacar el provecho, y espero poder tener cursos aparte acá, talleres, y llevar eso tal vez para mi currículum. Teníamos que elegir entre la Universidad de Córdoba, de La Plata y de Río Cuarto, pero he elegido la Universidad de Río Cuarto porque pienso que es la de las que puedo elegir que es la más cerca de la vida argentina, porque Río Cuarto es más pequeño que las ciudades de Córdoba o de Buenos Aires y La Plata. Entonces, vengo acá para descubrir que es Argentina y Río Cuarto es un lugar perfecto para hacer eso, y también las personas que se fueron antes de yo tenían una muy buena experiencia de Río Cuarto. ¿Y qué estudias vos, Nicolás? Estoy estudiando en la Facultad de Ingeniería, pero estoy estudiando en distintas materias, por ejemplo, tengo cursos de electricidad, cursos de mecánica, y también estoy aprendiendo el español, un poco, puede verse. Y por fin estoy estudiando también en la Facultad de Energía en Energías Renovables, que es nueva, pienso, desde los otros años. ¿Cómo es el vínculo con los docentes, con tus compañeros? Somos 17 intercambios, entonces hay personas muy distintas, y es muy interesante intercambiar entre nosotros. Vivimos juntos con los mexicanos, peruanos, también argentinos, porque tenemos en nuestros pisos personas que vienen de Argentina, de otras partes de Argentina para estudiar. Y también los compañeros de clase son muy amables. El primer día estaban intercambiando mucho con nosotros, y nos ponemos en el grupo WhatsApp de la clase para las informaciones, entonces es muy interesante intercambiar. También los coordinadores hacen un trabajo que es increíble para incluirnos dentro de la vida del aeropuerto y de la universidad. El fortalecimiento de las organizaciones sociales, políticas y territoriales es el nombre de una reciente diplomatura que se ha creado en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas, siempre con la instancia, con la iniciativa de promover las actividades de posgrado. Charlamos también con el director de esta nueva diplomatura superior, que es César Rafael Quiroga, integrante docente de la Facultad de Ciencias Humanas a la que estamos haciendo mención. Nos contaba que había gran expectativa, no solamente en el ámbito universitario, en el intrauniversitario, sino también justamente en cada una de estas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que van a tener la posibilidad de cooperar y de involucrarse directamente en estas actividades académicas de posgrado. La nota con César Quiroga. Es una diplomatura superior, como tal una propuesta de posgrado. Tiene en realidad un anclaje bastante próximo con algún tipo de necesidades y demandas que estuvimos recuperando en los últimos años a partir de algunos proyectos, trabajos y de la gestión en la Secretaría de Vinculación con lo que es la gestión, las modalidades de intervención, las formas de trabajar, que por lo general son muy democráticas y podríamos decir proactivas, porque vienen siempre a orientarse en el sentido de la transformación social, de la satisfacción de necesidades. Entonces, en medio de estos objetivos, las demandas tienen que ver con cómo hacer mejor nuestra tarea y también, por otra parte, cómo poder pensar, estudiar a las organizaciones sociales, políticas y territoriales, avanzar en la reflexión, avanzar en procesos de indagación, de sistematización de experiencias. Entonces, combinando un poco ambos tipos de necesidades, diríamos más profesionales y ancladas a los territorios y más académicas, hemos hecho esta propuesta que, bueno, se estructura en cinco cursos. La idea es desarrollarla en un año académico, con trabajo en aula y con algún porcentaje de trabajo diferido, con actividad sincrónica en alguna plataforma. ¿Cuándo comenzaría el dictado de esta diplomatura? Bueno, nosotros estuvimos pensando con la Junta Académica comenzar en el mes de junio de este año. Estamos ahora iniciando un periodo de preinscripciones a partir del 20 de marzo y hasta el 20 de mayo aproximadamente. Luego vamos a definir la fecha exacta de inicio, pero estamos pensando que habrá un momento inaugural y el inicio del primer curso en el mes de junio. Todo esto lo vamos estructurando con los distintos partícipes de la gestión de una diplomatura, que son los propios docentes, la Junta Académica, la coordinación y, por supuesto, la Secretaría de Postgrado de la Facultad, que es donde se apoya administrativa y también académicamente, que es el que nos da el soporte y todo el andamiaje como para que esto pueda ponerse en marcha. ¿Y qué expectativas tienen respecto de la participación de la gente que se va a acercar a cursar esta diplomatura? Bueno, las expectativas son amplias. Nosotros estamos muy contentos con que esto esté lanzándose. Suponemos que graduados y gente que está haciendo sus trabajos finales, que están bastante cercanos a los temas de las políticas sociales, las organizaciones, la intervención social y comunitaria, pueden ser de interés. Igual estudiantes de maestría que tomen algunos cursos como extracurriculares. Y después pensamos también en profesionales que estén trabajando en la municipalidad, el Consejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo, cercana a los estamentos de gobierno, y también con propios gestores y referentes de organizaciones, que aquellos que no pudieran acreditar el curso como posgrado, vamos a ofrecer también una modalidad como actividad de extensión. Vamos a reservar algún cupo para que algunos miembros referentes o activos de organizaciones sociales, políticas, de la ciudad o de la región, que estén trabajando y que les interese, un espacio de reflexión, de encuentro con otros, de formación colectiva, porque esa es un poco la propuesta de la diplomatura, donde haya un genuino encuentro de saberes, aquellos interesados vamos a tratar de reservar también un espacio para esa modalidad. La transición energética y el rol de la energía nuclear es el tema que nos convoca en esta tercera nota informativa de este lunes 20 de marzo. Charlamos con su director, con el director del OECIT, el Observatorio de Energía, Ciencia y Técnica de la Nación, Likolas Malisnovky. Esto nos decía. Vamos a tratar de plantear las problemáticas que está viviendo el mundo, que está viviendo Argentina, que está viviendo la región, en torno al sector energético, y cuáles son las posibles salidas, cuáles son el futuro de la matriz energética argentina, y en eso intercambiar también con los futuros profesionales, que son los estudiantes de ingeniería de Río Cuarto, cómo ven ellos la problemática y el futuro en la inserción laboral también en estos temas, porque de la mano de la charla después vamos a presentar también el programa de pasantías de Nucleoeléctrica Argentina, para que hagan pasantías los estudiantes en la central nuclear de Embalse, que se firmó el pasado 16 de febrero. Justamente, ¿cuáles son algunos de esos aspectos principales de la problemática energética en Argentina? Bueno, Argentina claramente hoy tiene un problema, digamos, sobre todo en la planificación de largo plazo del sistema energético, estamos viendo por las golas de calor una fuerte problemática en el sector de distribución principalmente, principalmente en las grandes ciudades que son Buenos Aires, y bueno, ¿quién se hace cargo de esas distribuidoras y quién planifica a largo plazo? Y después también, bueno, atender cuál va a ser la magría energética futura que va a tener el sector energético argentino a raíz del cambio climático, ¿no? Y también se suma la discusión de cómo explotar y cómo distribuir la riqueza que se va a generar alrededor de los recursos naturales o bienes comunes, que son el litio, vaca muerta con el gas no convencional y el carburo no convencional, que son también ejes en disputa y en discusión de acá a futuro para lo que se viene, digamos, en materia energética en el país. En este sentido, ¿qué alternativas o qué soluciones se pueden poner en marcha? Bueno, justamente debatir esto en los ámbitos educativos creo que es muy importante, es un factor fundamental, ya que son los jóvenes profesionales los que después se insertan a trabajar tanto en las entidades públicas como en las entidades privadas y son los que después terminan delineando la direccionalidad del sistema energético. Bueno, nosotros también como graduados de la universidad y también trabajadores de la industria energética queremos compartir la mirada que tenemos ya desde el sector y también nutrirnos con la mirada que tienen hoy las nuevas generaciones, ¿no? Nicolás, nos decías que van a presentar también el programa de pasantías. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cuándo estarían iniciando? Bueno, el programa de pasantías ya está firmado entre la universidad y la empresa, Nucleotica Argentina, que ese era el primer paso fundamental. Ahora, bueno, hay que empezar a ver los perfiles de los estudiantes que tenemos y las pasantías, la necesidad que hay en la central Nucleotica de Embalse y los estudiantes de Río Cuartos puedan empezar a formarse en esa industria que también uno cuando empieza a trabajar ahí tiene que seguir un proceso de formación porque claramente la industria nuclear requiere de un gran conocimiento y bueno, eso la empresa misma, cuando los estudiantes de Enclan hace un proceso de capacitación antes de que ya se inserten, digamos, en el proceso de pasantía en sí. Puede llegar a ser a fines de este semestre o a principios ya del semestre que sigue, o sea, en agosto y septiembre para que ya tengamos los primeros estudiantes. Si les parece, les proponemos una breve pausa, una tanda institucional para ver, para adentrarnos en las distintas actividades académicas que se están desarrollando en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuartos. Unirrio TV Televisión Universitaria Televisión Universitaria Televisión Universitaria Televisión Universitaria Televisión Universitaria Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudás de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos comunícate con Abuelas 011-4384-0983 abuelas.org.ar No los dejemos con la duda Unirrio TV Unirrio TV Televisión Universitaria Recién en el primer bloque hacíamos mención a una diplomatura superior en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas sobre el fortalecimiento de las organizaciones sociales, políticas y territoriales. Es ahora también la oportunidad de relatar y contar la experiencia también de otra diplomatura que se está tratando en la misma facultad en Ciencias Humanas y estamos hablando en este caso de Psicopedagogía y Educación Inclusiva. Charlamos con su directora que nos comentaba que se están ultimando ya las últimas clases del primer curso. Es una diplomatura que está particularmente destinada a profesionales que egresados de nuestra carrera de licenciatura en Psicopedagogía que es de nuestra facultad de nuestra universidad y en ese sentido digo, tiene una particularidad y un valor importante para nosotros ¿no? El hecho de pensar en una propuesta académica de posgrado más de corte profesionalizante y que nos permite vincularnos con los muchos graduados que por suerte tenemos así que va por ahí y particularmente enfoca cuestiones vinculadas a pensar, revisar la praxis psicopedagógica la intervención profesional psicopedagógica y su potencia para generar condiciones o colaborar en la generación de condiciones tendientes a promover prácticas educativas inclusivas implicarnos en cuestiones que tengan que ver con democratizar la educación por ahí anda ¿Esta diplomatura comenzaría a dictarse ya este año? Ya empezamos es un proyecto largamente pensado como siempre nada emerge así de un día para el otro tiene que ver con un anhelo y un compromiso de un grupo de trabajo que es el de el equipo de práctica profesional psicopedagógica en educación de la carrera así que lo venimos como pensando nos atravesó el tiempo de pandemia eso detuvo un poco y nos nos hizo revisar algunas cuestiones fue aprobado el año pasado y estamos terminando muy bien el primer curso ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Hay mucha gente interesada que ha iniciado el cursado de esta diplomatura? Muchísimos es un también es un dato un hecho para celebrar evidentemente es muy muy ansiado deseado esperado este vínculo entre la universidad y nuestros graduados hemos tenido que ampliar el cupo inicialmente establecido bueno en principio hemos conformado un grupo numeroso de egresados de nuestra carrera como decíamos y también ha habido muchos otros interesados de otras universidades de otras provincias y demás pero bueno como primera edición y por cuestiones de posibilidades de concreción digamos hemos tenido que establecer así un corte pero bueno muy bien para celebrar Estamos en el marco de la semana de la memoria una agenda muy vasta que no solamente comprende al ámbito universitario sino también a nuestra municipalidad y a la provincia de Córdoba en general a través de lo que es la legislatura provincial recientemente hace poquito no más autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarta encabezados por el rector Roberto Rovere recibieron a legisladores de la provincia de Córdoba para seguir y para continuar detallando los avances que se han establecido sobre la causa Gutiérrez escuchamos las palabras del rector Hoy estamos preparando una reunión con los legisladores de la provincia y gracias al legislador Leandro Carpintero por haber de alguna manera participado en esta convocatoria la intención concretamente es mostrarles a los legisladores los avances que se han alcanzado en cuanto a las investigaciones de la causa Gutiérrez poder estar dándoles algunos detalles también ahí vamos a tener a Maximiliano Luna que digamos desde la subsecretaría de derechos humanos de la municipalidad va a estar mostrando a los legisladores la situación y bueno en ese sentido nosotros la verdad que muy complacidos y agradecidos por esta oportunidad por ser parte también de estas instancias y haber posibilitado a través de la apertura de los archivos de la universidad haber encontrado digamos indicios y documentación realmente importante para la causa así que bueno esto de alguna manera también incorpora ciertas propuestas que se están llevando adelante en la propia causa así que bueno en eso yo prefiero que después Leo pueda dar mayores detalles lo mismo que verán después ustedes en la presentación con Maximiliano de qué se trata en particular pero realmente estamos muy complacidos por este espacio y esta situación en la cual tenemos oportunidad de compartir la importancia de realizar esta actividad esta reunión en el marco de la semana de la memoria precisamente también estamos venimos de ahí de la apertura de esta semana de la memoria por parte de la municipalidad en un acto la verdad que muy lindo muy interesante con participación de establecimientos educativos de la ciudad creo que este es el objetivo fundamental el camino que hay que recorrer si pretendemos mantener la memoria para poder tener realmente verdad y justicia así que en ese sentido la verdad que también muy contentos porque ha sido un acto muy lindo la verdad muy lindo seguimos compartiendo ahora distintas actividades que se vienen desarrollando en el marco de la semana de la memoria recién compartíamos las palabras del rector Roberto Roberté es anfitrión de este de legisladores de la provincia de Córdoba que venían justamente para compartir y ver el desenlace de las distintas actividades y avances que se habían suministrado en la causa Gutiérrez es la oportunidad ahora de charlar con Leandro Carpintero quien es legislador provincial por hacemos por Córdoba y también el vicepresidente de la comisión de derechos humanos y desarrollo social de la misma legislatura escuchamos las palabras que tenía para contarnos a principios de este año 2023 cuando comenzamos las actividades legislativas en la unicameral de la provincia algunos legisladores que somos de esta zona sur de la provincia le contábamos al resto de los legisladores de los distintos bloques políticos de algo muy importante que estaba aconteciendo en la Universidad Nacional de Río Cuarto de la cual nosotros siempre nos sentimos muy orgullosos que es a partir de un convenio que la propia universidad firmó con la Comisión Municipal de la Memoria pudieron hacer apertura de archivos que son del periodo del último proceso militar y de lo jugoso de los resultados que estaban surgiendo de la investigación de la apertura de esos archivos así fue que lo hablamos en el marco de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social de la Legislatura su presidenta que no nos acompaña hoy pero gentilmente ofreció que hiciéramos la visita en el marco de la Comisión de Derechos Humanos y a nosotros nos parecía muy importante que legisladores y legisladoras de distintos puntos de la provincia como va a ser hoy puedan escuchar de primera mano del equipo de trabajo de la universidad del equipo de trabajo del observatorio y de la Comisión Municipal de la Memoria cuáles son los resultados de esta investigación que sabemos que tienen implicancias muy concretas muy importantes sobre todo para la mega causa Gutiérrez que como ustedes saben es la causa judicial por delito de lesa humanidad que reúne a la mayoría de los delitos que se cometieron en esta parte de la provincia así que venimos con mucha expectativa a escuchar y por supuesto a hacer preguntas para llevarnos a la Unicameral y a la ciudad de Córdoba lo importante de lo que se está desarrollando aquí y que también sea por qué no el comienzo de una agenda de trabajo en este tema y en otros temas con la universidad y bien llegamos ya al final de esta primera edición de marzo 2023 de Unil Río TV Noticias la tercera edición del Festival Otoño Polifónico ya está entre nosotros una actividad que organiza la Municipalidad de Río Cuarto y que tiene como meta que tiene como objetivo llevar la música hacia distintos escenarios de la ciudad el anfiteatro municipal el teatro municipal el Club Vanda Norte por nombrar algunos y también obviamente no escapa a estos escenarios el campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto nos despedimos con unos acordes musicales de nuestro músico de nuestra artista local Gonzalo Antunia y el tour de la Universidad Nacional Gracias por ver el video